Venía renqueando la yegua, traía la carga a la diada Iban costeando unos pinos en la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iba, en verdad yo no sé nada Ya tenían varios delitos y los tenían insortados Les achacaban el robo de un hospital en Durango Amén de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos, cantaba un MS-60 Gorgoreaba un R-15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua y también mató al teniente El rinco no estaba manco, en el río se echó un clavado Lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba que se sienten ofendidos Primero incuban el huevo y después esconden el nido